En el último informe de evaluación que adelanta el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, el organismo no recomendó a El Salvador crear una Comisión Internacional contra la Corrupción, como hay en otros países de la región, como Guatemala y Honduras. Los expertos indican que El Salvador ha adelantado esfuerzos en la lucha contra delitos de cuello blanco. En esta evaluación, se dio seguimiento a la implementación de temas de gran incidencia para nuestro país, como son el proceso de la selección de funcionarios públicos y los procesos de adquisición de bienes y servicios, los cuales tienen que cumplir con requisitos de transparencia, publicidad y equidad, además de buscar los mecanismos para concientizar y capacitar a los funcionarios públicos sobre las responsabilidades, normas éticas y riesgos de corrupción en el cumplimiento de sus cargos. También se reconoció que en El Salvador se ha modernizado el sistema de compras públicas y se ha blindado con controles la función pública, haciendo más transparente la gestión del gobierno. La Corte de Cuentas está en un fin de combatir la corrupción de acuerdo al marco establecido por la ley y constantemente lo estamos haciendo. Nuestros auditores no están en las oficinas, sino que están en las diferentes instituciones del Estado, están vigilando precisamente que los recursos del Estado se manejen correctamente. La Comisión Interamericana contra la Corrupción sí hizo algunas recomendaciones, como el fortalecimiento del acceso a la información pública y la creación de una unidad de contrataciones. Para expertos, esta evaluación que hace la Comisión Interamericana contra la Corrupción servirá para que El Salvador mejore su evaluación frente a organismos financieros e inversionistas.